Aquí no van a hacer nada, vieron delincuentes Aquí está León, miren, miren esa rata que está aquí Aquí no hay tapa Juan Sebastián, parece el cochón ahí, maricón Mira, ve, golpeame a mí como golpeaste al viejito en Managua Yo te voy a responder, golpeame a mí Miren la rata de antepatria, ve Miren esa rata, ve, dale, la rata, ve Somos valientes, no somos cochones como ustedes, ratas Aquí están las ratas, ve Fuera de León, fuera de León Oye amor Chepepale, y las tapas que tenés, dónde están, chepepale No las tenés, hasta que ya montaba la camioneta, gritábamos Aquí hay huevos, chepepale, oíste Rata